Por fin vamos a ver todos los audios del científico, bueno a escuchar pero también ver porque están los subtítulos también en cada audio, solo en caso de que no hayan captado algo y así leer detenidamente cada cosita, cada detalle. Sí, grabé todos los audios del científico y vamos a analizarlos a detalle, lo mejor de todo es que los grabé de la manera correcta, sin ruido de disparos, ni de tormenta, ni de un mocoso gritando el micrófono, que hay varios audios por ahí en YouTube pero no están grabados de la mejor manera y yo por otro lado sí traté de grabarlos bien, a excepción del primer audio, ese sí no pude quitarle el sonido de la tormenta, pero aún así es audible. Ah, y por cierto, aún hay más audios de otras misiones, pero de esas no logré recopilarlas todas, pero luego haré un video sobre esos otros audios de los desafíos semanales, trataré de recuperarlos todos. Quien quiera, quien lo desee, puede tomar o descargar los audios de este video, por si los quiere usar para lo que sea, no hay problema alguno, no hace falta dar créditos ni nada. Gracias por usar el poderosísimo código Puchis en la tienda del Fortnite y esta vez no habrá capturas porque tenemos que subir este video rápido ya, pero saldrán en la siguiente. Así que vamos a ver, bien, voy a ponerlos todos los audios así de corrido y al final analizaré cada parte. Paradigma, soy yo, creo que sabes lo que pasó, obviamente teníamos metas más ambiciosas que darle vuelta a la isla, eso fue solo un paso en un ataque rigurosamente planeado que habría reducido a la orden imaginada a un humeante cráter, por así decirlo. Pero la realidad nos dejó expuestos y agotados. Sí, si logran contraatacar antes de que nos recuperemos, se acabó todo. Mira, sé que nuestros antecedentes son complicados, pero quiero que sepas que nunca perdí la fe en ti. Bueno, sí, pero solo por cinco minutos o quizás unas semanas como mucho, es difícil creer que alguien que pasó por lo que tú defendería el frente. Pero yo, yo sé que tú sí. La verdad es que no merecemos tu ayuda ahora, para nada, pero la necesitamos. Soy el científico transmitiendo en un canal seguro de los siete. A las cuatrocientas horas recibimos una señal de Paradigma. Aún debo confirmar la autenticidad y verificar que no nos estén hackeando, tendiendo una trampa, engañando ni burlando. Pero, creo que sí es ella. Sé que entre nuestras filas aún hay sentimientos encontrados sobre Paradigma. Pero si lo que queremos es sobrevivir, debemos verla como una aliada. Somos los siete. Debemos dejar atrás los rencores e insignificantes desacuerdos, por el bien de todos. Y sí, Fundación, te estoy viendo. Puedo ver tu cara a través de esa máscara. Pero da igual el pasado. No habrá futuro sin ella. ¡Ay! Hola, Paradigma. No te sorprenderá saber que sigues siendo la enemiga pública número uno de los siete. Yo intento convencerlos para que te reciban de nuevo con los brazos abiertos, pero no puedo prometer que todo será miel y hojuelas si vuelves. Haré lo que pueda. Y esta vez, contarás con mi apoyo, sin importar qué. Tal como debí haberlo hecho la primera vez. Hola, Paradigma. Hasta ahora me ha abstenido de hacerte sentir culpable, así como mi mamá me hacía, y lo deberías apreciar. O que debiste haber apreciado, porque esos días llegaron a su fin. Tenemos informes de alteraciones sísmicas de la parte inferior de la isla. Eso me lleva a creer que la orden imaginada no solo se encuentra activa, sino que también reúne fuerzas. La orden imaginada juega con un fuego que consumirá a cada mundo conocido, así como a los que aún no descubrimos. Así que vuelve a casa, mientras aún tengamos una. Soy el científico transmitiendo en un canal seguro de los siete. ¿Cómo están todos? Paradigma accedió a sus cuentas de navegación y parece estar preparándose para un largo viaje. Es imposible saber sus intenciones, pero le sugiero encarecidamente dar prioridad a toda la ingeniería relacionada con Paradigma. Saludos, invasor no autorizado. Me enteré de que estás interceptando comunicación confidencial destinada solo para los siete y nuestros aliados. Es un crimen por el que pagarás con tu vida. Es broma. De hecho, es bueno que los trotabucles y tú entiendan la gravedad de la situación. Estamos al borde de la aniquilación, por decirlo así. No hoy. Y puede que tampoco mañana, pero pronto estaremos en guerra con la orden imaginada. Los siete marcarán el camino. Y sinceramente, espero que no sigas en batalla. Cuando ese día llegue. Pero hoy no es ese día. Hoy tenemos paz. Te sugiero que la disfrutes mientras puedas. Averigua todo lo que puedas sobre la isla. Reúne a tus aliados. Y todos prepárense. Paradigma. Soy yo otra vez. Este es mi último mensaje. Todo. Y quiero decir, todo. Depende ahora de ti. Siempre ha sido mucho más que solo nuestra. Piloto. En nuestros días más oscuros, tú nos trajiste esperanza. Tú nos uniste. Y después de todo por lo que has pasado. Desearía no pedirte que te prepares una vez más. Pero te necesitamos. De verdad. Toda la realidad. Ahora está en tus manos. Sí. Así como suena. Toda la realidad. Solo debes volver a casa. Por cierto, voy a aprovechar para usar unos clips de mi Xbox. Que antes jugaban consola y pues bueno. Para aprovecharlo si no se desperdicien. Mientras comento y analizo las cintas del científico. Paradigma. Soy yo. Creo que sabes lo que pasó. Esto ya revela algo. Y es que los siete. Conocen sus movidas. Siempre se mantienen informados. Y pues es por eso que Paradigma. Podría saber que le dimos vuelta a la isla. O quizá no. Y se dio cuenta. Pues porque. Quién no notaría que le dieron vuelta a esta madre. ¿Verdad? Obviamente. Teníamos metas más ambiciosas que darle vuelta a la isla. Eso fue solo un paso. En un ataque rigurosamente planeado. Que habría reducido a la orden imaginada. A un humeante cráter. Por así decirlo. Esto nos da a entender que los siete. Querían acabar con tres problemas de un tiro. O sea. Primero darle la vuelta a la isla. Segundo. Acabar con la invasión cúbica. Y tercero. Acabar también con la orden imaginada. Pero solo pudieron resolver dos de los tres problemas. Porque la orden sigue ahí. Sacando más tropas y arsenal. Pero la realidad. Nos dejó expuestos y agotados. Si logran contraatacar. Antes de que nos recuperemos. Se acabó todo. Ok. Esto ya pasó. O sea que los siete. Sí se recuperaron. No hubo conflictos mayores esta temporada. Y se pudieron recuperar. Tanto como la orden. Y tanto como los siete. O quizá no. Quizá aún hasta este punto. Hasta este día. No se han recuperado. Porque no tienen a paradigma presente. Ni a las hermanas. Ni al origen. Que van a salir en el cómic de Marvel Zero War. Y luego les doy más detalles de eso. Pero entonces podríamos considerar que los siete. Aún no se recuperan del todo. Mira sé que nuestros antecedentes son complicados. Pero quiero que sepas. Que nunca perdí la fe en ti. Bueno sí. Pero solo por cinco minutos. O quizás unas semanas como mucho. Esta parte es la más importante de todas. Porque nos dejan entrever. Que algo pasó después del evento del fin de la temporada X. Hay una historia que no conocemos. Y que esconde lo que estuvieron haciendo los siete. En conjunto con Paradigma. Y el por qué no está con ellos. O por qué está distanciada. Incluso en el cómic que viene. No se le ha visto a ella en ningún lado. Entonces parece que sí hubo algo fuerte. Que pasó entre ellos. Es difícil creer. Que alguien. Que pasó por lo que tú. Defendería el frente. Pero yo. Yo sé que tú sí. Esto es muy obvio. Paradigma tiene un pasado oscuro o algo así. Es algo típico de muchas historias. Que un personaje que parece no tener mucha historia. Resulta que tiene una. Y suele ser de las más sorprendentes. La verdad es que no merecemos tu ayuda ahora. Para nada. Pero. La necesitamos. Esto revela mucho. Porque cuando dice que no merecen su ayuda. Es porque los culpables en este conflicto. Fueron todos. No Paradigma. Por lo que el científico busca desesperadamente su ayuda. Porque cumple una importante función dentro de los siete. Que veremos más adelante. Pongan atención. Soy el científico. Transmitiendo en un canal seguro de los siete. Pues muy seguro no es su canal. Ya que nosotros. Unos simples embuclados. Pudimos escucharlo todo. Pero bueno. Esto reafirma lo primero que dije. Que entre ellos se mantienen comunicados. A las cuatrocientas horas. Recibimos una señal de Paradigma. Aún debo confirmar la autenticidad. Y verificar que no nos estén hackeando. Entendiendo una trampa. Engañando ni burlando. Pero. Creo que sí es ella. Aquí hay un error muy grande por parte del científico. Si sabes que hay una facción que puede sabotear lo que sea. Como lo es la Orden Imaginada. ¿Por qué se limita a creer que sí es ella? Debería comprobarlo todo al cien. Para estar cien por ciento seguros de que es ella. Tal vez esta es una metida de pata que les costará muy caro. Sé que entre nuestras filas aún hay sentimientos encontrados sobre Paradigma. Pero si lo que queremos es sobrevivir debemos verla como una aliada. ¿Cómo que verla como una aliada? ¿Entonces son enemigos? ¿Enemigos temporales por una circunstancia? Y bueno, ese tema de los sentimientos significa que hubo o habrá algún tipo de relación sentimental entre el científico y Paradigma. Que en este punto es muy obvio. No creo que nadie se haya dado cuenta que el científico quiere ponerla. Somos los siete. Debemos dejar atrás los rencores e insignificantes desacuerdos por el bien de todos. Si dice que los desacuerdos que tuvieron son insignificantes, entonces sí me da la sospecha que estaban, o están más bien dicho, peleando por una tontería. Como lo es las relaciones de pareja o algo así. Y sí, fundación, te estoy viendo. Puedo ver tu cara a través de esa máscara. Esto resulta curioso porque nosotros vemos a la fundación bien acá, heroico, poderoso y todo. Pero quizá él fue el que inició todo este conflicto innecesario. ¿Quién lo diría? Pero da igual el pasado. No habrá futuro sin ella. Bueno, esto es súper fácil de interpretar. Vamos con el tercer audio. ¡Ey! Hola, paradigma. No te sorprenderá saber que sigue siendo la enemiga pública número uno de los siete. Esto de aquí, esto de aquí sí se pone interesante. Enemiga pública. Para quien no sepa, un enemigo público o enemiga, en este caso, es sobre ciertos delincuentes peligrosos que reiteran sus infracciones y que hacen alarde de las mismas. O sea, en palabras simples, que se trata de un enemigo que reincide en sus delitos, que hace algo malo y lo vuelve a hacer y hacer y hacer para darse notoriedad. Y que todos o la mayoría sepan qué es lo que hace y quién lo hace, que es lo más importante. O sea, traducido aquí en el Fornice, es que Paradigma ha estado haciendo cosas malas a los siete y no ha parado de hacerlo, a pesar de que ellos sepan que es ella. Y es por eso que se ha ganado ese título como enemiga pública. Yo intento convencerlos para que te reciban de nuevo con los brazos abiertos, pero no puedo prometer que todo será miel y hojuelas si vuelves. Esto se pone otra vez interesante, porque digamos que el resto de los siete están seguros y convencidos que Paradigma es su enemiga y no la bajarán de ese concepto, pase lo que pase. Y es por eso que el científico está tratando de llegar a un acuerdo entre los siete y Paradigma, pero que la conciliación no será nada fácil. Haré lo que pueda. Y esta vez contarás con mi apoyo, sin importar qué. Tal como debí haberlo hecho la primera vez. Esto que dijo quizás se deba a que en el pasado ya han intentado estar en buenos términos, pero esa vez el científico estaba de parte de los siete. Y después con el tiempo recapacitó y se dio cuenta que era mejor estar del lado de Paradigma, pero ahora es tarde. Vamos con el cuarto audio. Hola, Paradigma. No sé, pero aquí parece que el científico se dio por vencido y ahora en adelante será más directo a la hora de tratar de convencer a Paradigma. Esto es algo WTF, porque no me creo que los siete no se hayan dado cuenta que la orden seguía activa. Digo, era obvio, la vuelta a la isla solo acabó temporalmente con la invasión cúbica, pero la orden siempre estuvo ahí. Escaparon, aquí se demuestra. A todos en la orden imaginada vayan a la nave de escape. La orden imaginada juega con un fuego que consumirá a cada mundo conocido, así como a los que aún no descubrimos. Esto es algo que capté rápidamente, así como lo escuché, y es que esto hace referencia a que, como la orden está abusando del punto cero y todo lo demás, pues a su paso está afectando a otras realidades, que no tienen culpa de nada, y si siguen así, seguirán dañando mundos, universos o realidades, que ni siquiera conocemos, porque sabemos que en el universo hay una cantidad, pero inimaginable, de realidades, y pues es obvio que nunca conoceremos todas ellas, porque incluso el punto cero lo que hace es generar realidades cada cierto tiempo. Así que vuelve a casa, mientras aún tengamos una. Con estas palabras, espera que Paradigma recapacite y llegue a esta isla, que la consideran como una casa, porque si no, pues la destruyen o toman el control de ella y ya no será casa, ¿no? Soy el científico transmitiendo en un canal seguro de los siete. Pues ni tan segura, ¿eh? ¿Cómo están todos? Bien, bien, acá, a toda madre. Paradigma accedió a sus cuentas de navegación y parece estar preparándose para un largo viaje. Largo viaje, por lo que estará en un lugar muy lejano a nuestra realidad cero, claramente. ¿Pero por qué no toma una grieta y ya? Es imposible saber sus intenciones, pero le sugiero encarecidamente dar prioridad a toda la ingeniería relacionada con Paradigma. Aquí también se pone bueno porque, como dirían en las películas, ¿vienes en son de paz? ¿O será que viene a ser un desastre a los siete? ¿O la isla como tal? Y eso de la ingeniería relacionada con Paradigma me lleva a pensar a que cada creación de cada miembro de los siete está, digamos, certificada por cada uno de ellos, por lo que cualquiera puede comprobar quién hizo qué cosa. Un ejemplo muy básico es el planeador de la fundación. Sí es de él, de su set de cosméticos, pero lo creó el científico y eso lo saben ellos. Por lo que cada cosa inventada o fabricada por uno de los siete tendrá su marca, su huella o alguna manera de saber qué cosa es de cada quien. Y pues gracias a eso, lo que ordena el científico es que mandó a no sé quiénes a examinar los inventos de Paradigma para relacionarla con la señal que recibió de ella y así determinar si es realmente Paradigma o es alguien más. Saludos, invasor no autorizado. ¿Eh? ¿Quién habla? Me enteré de que estás interceptando comunicación confidencial destinada solo para los siete y nuestros aliados. Importante aquí, escuchen bien con detenimiento. Dice que estos audios son para los siete y para sus aliados, por lo que los siete tienen más equipo que solo ellos siete, literalmente. Podríamos considerar que nosotros, los embuclados, seríamos los aliados, pero no lo creo. Por el primer diálogo que hizo, nos dijo invasores. Entonces, ¿quiénes podrían ser esos aliados? Es un crimen por el que pagarás con tu vida. Es broma. El científico siempre con sus ocurrencias, eres un naco y estúpido. De hecho, es bueno que los trotabucles y tú entiendan la gravedad de la situación. Ah, sí es cierto, que en latino eran trotabucles, pero ya me acomodé más a decirlo como embuclados. Cualquiera de las dos palabras están correctas, o si no, loopers, como se les haga más fácil a ustedes. Estamos al borde de la aniquilación, por decirlo así. No hoy, y puede que tampoco mañana, pero pronto estaremos en guerra con la orden imaginada. Esto ya nos spoileó la siguiente temporada, o si no, las siguientes que vienen. Pero tampoco fue algo que no sepamos, era muy obvio, una guerra. Por cierto, qué mal timing ese tema del conflicto, ya que todos sabemos lo que está pasando con Ucrania y Rusia. Qué mal timing. Fornice lo predijo. Los siete marcarán el camino, y sinceramente, espero que nos sigas en batalla. Cuando ese día llegue. Pero hoy no es ese día. Hoy tenemos paz. Te sugiero que la disfrutes mientras puedas. No, pues con esto está muy claro que estará potente la disputa entre ellos dos. Tremendo, tremendo. Averigua todo lo que puedas sobre la isla. No sé, pero esto supongo que lo dice porque se viene un cambio radical a la isla. O si no, que esta isla esté escondiendo algo y no lo hemos podido ver a simple vista. Reúna a tus aliados. Y todos prepárense. Vamos con el último audio y a mimir. Paradigma. Soy yo otra vez. Este es mi último mensaje. Todo, y quiero decir, todo, depende ahora de ti. Siento que Paradigma es de esos personajes que menosprecian y que lo que no saben es que tal vez sea la más poderosa o la más inteligente. No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que es indispensable en el grupo de los siete. No sé por qué, pero estoy seguro que Paradigma ahora es de la orden imaginada. O quizá no. Quizá sea de un grupo de rebeldes y esté en contra de los siete y de la orden también. O si no, algo más descabellado aún, que Paradigma ahora sea de alguna facción de villanos pasados, como, no sé, la última realidad. Eso sería sorprendente. Siempre ha sido mucho más que solo nuestra piloto. Ven, de esto es lo que les decía hace rato, que Paradigma cumple una función en su grupo, y es o era la piloto. Pero me resulta extraño porque cada miembro tiene su nombre por lo que es o lo que hace. Por ejemplo, el visitante, pues visitó la isla. La fundación, fundó a los siete y así. Y entonces, ¿por qué Paradigma sería la piloto? O quizá no hemos estado leyendo bien y su nombre verdadero es Pilota Digna. No, pero esto es interesante porque, si dicen que era la piloto, pues esto conecta con Singularidad, que también era la piloto, del robot Mecha. Creo que esto está avivando a la teoría popular de que ella es Singularidad. Y bueno, creo que se está confirmando. En nuestros días más oscuros, tú nos trajiste esperanza. Tú nos uniste. Por lo que veo, Paradigma es muy habladora, pero para bien. Y es buena convenciendo y dando apoyo moral. Por lo que si la vemos nuevamente, puede que nos dé mucho diálogo importante para la historia del Fortnite. Y después de todo por lo que has pasado, desearía no pedirte que te prepares una vez más. Una vez más, sacando el tema del pasado, ¿qué tenemos que saber para entender mejor esto? Pero te necesitamos, de verdad. Toda la realidad ahora está en tus manos. Sí, así como suena. Toda la realidad. El científico está convencido de que ella es la clave para ganar esta guerra. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sabe ella que los demás no sepan? Está claro que todos los de los siete son sumamente inteligentes. ¿Pero qué hace especial a Paradigma? Solo debes volver a casa. Y ya está, el título no fue exagerado. De hecho, sí que nos enteramos de cosas y de lo peor también. Como el hecho de las realidades que no conocemos, pero que igualmente corren peligro. Son como el daño colateral que surgirá en la próxima guerra de la orden versus los siete. No sé, pero a mí me causa mucho más hype, más emoción, que no haya teasers. Porque así nos llegará la temporada de golpe. Y si es que hay mucha información que no puedan procesar, no se preocupen. Pues yo estaré comentando todo, haciendo las explicaciones más simples. Como siempre lo hemos hecho en este canal. Pero para eso, solo tienes que suscribirte ahora mismo, right now. Y ahora saludaré a los tres primeros que lo pidieron en el video pasado. Así es la dinámica. Y esta vez fueron Victoria, Clan, Miguel y Milton, Ignacio. Saludos y ya está. Ya sabes, pícale a esa campana. Y si no, pues... ¿Qué se le va a hacer? ¡Víjole, güey!